bueno mira a esta camioneta hay que sacarle las fundas a estas esta funda miren esta camioneta le pusieron esta funda se ve que cuando era nueva y dice yo le voy a poner a ver si enfoca ahí estas fundas para que no se me manche no se me ensucie la siento yo le saco la funda y mire el color de de esto está ahí donde rozó esto donde no rozó está limpio se dan cuenta destino esto destino a veces podemos encontrar cosas bastante complicadas pero tratamos de solucionar, le vamos a hacer los paneles de puerta le vamos a hacer la totalidad de los plásticos y le vamos a pegar una aspirada ya les voy a mostrar cuando saque ahora después esto y en un rato descorto el vídeo por acá y ya les muestro mira lo que hicieron acá le ataron las fundas por todos lados en otros lados estaban cocidas todo con este hilo todo cocida le voy a dejar una foto acá para que vean cómo estaba ah 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 Bueno, mirá Mirá como lo tengo a full No seca nada Este ya está hecho Este mirá como está Para que vea la diferencia Si te das cuenta Bueno y acá también Este está pronto Y este está sin hacer A esto le vamos a pegar una buena aspirada A todo esto acá Le vamos a pegar una buena aspirada Mirá Estas son las cosas originales Y le pusieron funda Mirá que trabajito se mandan Parece que fuera Todos así Estaban todas cocidas En la delantera Están todas cocidas Ahora ya vamos a sacar todo eso Vamos a limpiar Te muestro acá como va la cosa Mirá Todavía falta Vamos haciendo un poco Hay que darle más Seguimos acá Metiéndole a la camioneta Ahí le aspiré un pedazo Allá trata de aspirado por arriba Para que vean la diferencia Es solo aspirado No le hicimos limpieza de tapizado De esta parte Ahora en un rato Ya les muestro Cómo va quedando Toda la camioneta Voy a poner un adelanto Allá Bueno Acá le voy mostrando Cómo quedó esta camioneta Hicimos los asientos Le hicimos los paneles de puerta Los asientos traseros también Le sacamos la funda Pegamos una aspirada en el piso Acá les puedo mostrar Cómo quedó Toda La totalidad de los plásticos Miren en el principio del video Que les voy a mostrar ¿Se acuerdan? Cómo estaba todo esto Miren en el principio del video Y van a ver cómo estaba Pegamos una aspirada Limpiamos la totalidad De los plásticos Limpiamos todo Consola central Todo Y pegamos una buena aspirada ¿Se acuerdan allá cómo estaba? Y así quedó Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video